¿Qué pasó aquí? Estas fueron algunas de las noticias que causaron revuelo a nivel nacional, local e internacional. Ya estamos en 2024 y como cada inicio de año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hizo efectivo el aumento del 20% del ingreso de los mexicanos. Y de ganar 208 pesos en el año 2023, ahora el sueldo será 248 pesos diarios en el país, a excepción de los estados fronterizos del norte. Y hablando de aumento, los que también celebraron su día muy contentos el pasado 2 de enero con los policías de Tepic tras el anuncio del incremento salarial y entrega de equipo por parte de la alcaldesa Geraldine Ponce. Y bueno, cambiando un poquito de tema, la ruta del Tren Maya. Esta entró en operación el pasado 15 de diciembre, sin embargo, a los días tuvo que suspender actividades para preparar la apertura del circuito que va de Cancún a Palenque. Algunos de los afectados pidieron el reembolso de los boletos adquiridos con anterioridad. Y bueno, en Japón iniciaron el año con un temblor de magnitud de 7.6. La cifra de fallecidos es de 94 personas, mientras que se contabilizan 242 posibles supervivientes, pero con muy pocas esperanzas de encontrarlos. Y llegamos al final del Maratón Guadalupe Reyes. Y es que este 6 de enero se espera la llegada de los Reyes Magos, aunque ahora el encuentro también puede ser por videollamada. Hola, ¿me escuchas bien? ¡Qué emoción poder saludarte! ¿Cómo estás? Yo soy Ángel Partida y esto fue ¿Qué pasó aquí? Nos vemos para la siguiente.